Un enfrentamiento a balazos entre policías ministeriales y un delincuente provocó una gran movilización al sur de la ciudad. Las autoridades que circulaban en un vehículo Charger se toparon con una camioneta Voyager color verde con placas de circulación SNY2873 del estado de Nuevo León en calles de la colonia Buenos Aires, que coincidían con las de un vehículo reportado sospechoso con anterioridad. Al marcarle el alto, la persona del sexo masculino que la manejaba aceleró su marcha, por lo que se inició una persecución por varias calles que terminó con un accidente en la esquina del boulevard Antonio Narro y la calle de Alfredo B. Bonfil de la colonia Luis Donaldo Colosio. En el trayecto, el presunto delincuente les disparó con un arma de fuego, por lo que tuvieron que repeler la agresión. Finalmente, los policías impactaron por alcance la camioneta que provocó que saliera proyectada contra una caseta telefónica que quedó destrozada. El área fue resguardada fuertemente mientras paramédicos brindaron los primeros auxilios a uno de los ministeriales, quien fue llevado lesionado a un hospital debido al accidente, mientras que el agresor fue detenido. Para RSG informó Alejandro Martínez.